Porque si no lo vean aquí a jugar Si le gano todos los segundos Se enfada rápido Pues de todos modos Me enfado rápido aunque no me creas ¿Está grabando con micrófono? Pinche Putada Maldita basura Tengo que ser así como el Goku contra Hit Ya tengo que predecir dónde vas a aparecer Para pegarte ahí Y con un Kamehameha Ahí nomás para Ahorita lo recupero rápido Este ninguno sufra mejor de la nena Estaba dando la patada Y te pegó uno en la Y no le hizo nada Creo que se me cargue mi Kimmy Mi Stamina ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pinche lag de seguro Lelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¿Qué? ¿Qué?